Con la llegada del otoño, Gonzalo, llega también la temporada de setas. ¿Cómo está yendo este año esta recién inaugurada temporada en la Sierra Albarracín? Bueno, pues un poquito mejor de lo que esperábamos, porque después del verano horrible que hemos tenido de temperatura y de falta de lluvias, parecía que la temporada iba a ser muy cortita y muy mala. Las lluvias de septiembre parece que han despertado un poquito más a las setas, pero todavía estamos un poco esperando. No hay una gran productividad y esperamos que a lo largo del mes de octubre las cosas se mejoren. Falta entonces que no hiele. Efectivamente, lo que tiene que hacer es una temperatura adecuada, que no empiece a entrar el frío. Pero bueno, como se supone que este año iba a ser cálido, a ver si dura. ¿Cuántas especies podemos encontrar en la Sierra Albarracín? Porque imagino que habrá de todo, comestibles, no comestibles, tóxicas... Sí, sí, a ver, la Sierra Albarracín es una zona con una riqueza micológica increíble. Sobre todo en lo que es el parque micológico, tenemos 60.000 hectáreas reguladas y en esas 60.000 hectáreas salen casi 950, casi 1.000 especies de setas. De esas hay muchas comestibles, tenemos más o menos unas 37 especies comestibles y comercializables y luego otras, ¿cuántas más? Pero también, proporcionalmente, hay muchas más tóxicas y muchas que no tienen interés culinario. Gonzalo, ¿seguimos el paseo con los ojos bien abiertos a ver qué nos encontramos? A ver si vemos algo. Y esta, Gonzalo, es una de las especies con las que hay que tener mucho ojo. Efectivamente, es una especie, además, muy abundante, muy bonita, muy llamativa, la amanita muscaria, pero es una especie tóxica. La mayoría de las amanitas son tóxicas. Tiene varios nombres, pero a mí el que más me divierte es una, la suelen llamar matamoscas. ¿Y dónde crece? Bueno, crece en cualquier parte. Le gustan mucho los pinares, le gustan mucho los robledales, pero es una especie de bosque principalmente. Uno de los habitantes más conocidos del lugar, Rovellón, Rebollón, a su gusto, pero también conocido como níscalo. Tenemos la especie más abundante, comestible y que más conoce la gente, que es el níscalo, en lactarios deliciosos. Es de las más populares, de las más buscadas, pero desde el punto de vista gastronómico no es la mejor. Los níscalos los podemos encontrar también bajo muchas especies de árboles, micorriza, con especies de pinos, micorriza con especies de jaras. Pero lo que más le gustan son, sobre todo, los pinares relativamente jovencitos. ¿Hay vida más allá del boletus edulis? Sí, sí, claro, hay un montón de especies comestibles. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Esto es una macrolepiosa procera. Se le llama parasol, habitualmente, y también es una excelente comestible. Lo único que hay que tener cuidado con las macrolepiotas es no confundirlas con sus hermanas pequeñas, que son las lepiotas. Crecen, les gustan mucho las zonas abiertas, zonas a lo mejor donde hay también algo de nitrógeno. Entonces no tienen un hábitat específico, sino que pueden crecer. Lo curioso también es que suelen crecer varias juntas, formando esas carrerillas, esas especies de corros de brujas que hacen las setas. Y nos quedamos con una solicitud y una reflexión. No dejar basura en el monte, o sea, ir por el monte y encontrarse latas, encontrarse restos de comida, plásticos, no tiene ningún sentido. Si no lo hacemos en casa, ¿por qué lo tenemos que hacer en el monte?